¡Eh, pala Cristian! ¡Eh, pala Chino! ¡Hola, Joseito! ¡Eh, pala Chino! ¿Cómo está, mi olino? Bien, ¿y usted? Fino, fino. Chino, ¿qué pasó? ¿Y esa cara? Nada, porfiando con Joseito que hamburguesa no lleva H, ¿verdad que lleva H? ¡Claro que sí lleva H, Chino! Él me está porfiando que no. Antes dile que se compre un diccionario y lea. Claro, claro, yo lo voy a decir ya. Joseito, necesito todos los ingredientes para preparar una hamburguesa. Que si su pan, su salsita, su pollo. Bueno, tú sabes más de eso que yo. Eso sí, como para cinco o seis hamburguesas. Que la vamos a preparar para una Cristian y yo. Dale pues, Chino, ya te preparo todo eso. Toma, Chino, aquí va todo. Gracias, Joseito. Chino, ¿y tú te vas a ir sin pagar? No. Eso lo voy a pagar, Cristian. No te digas que lo vamos a preparar nosotros dos. Él lo mandó a buscar porque ya lo viene a pagar. ¿Cómo así? Mira, Cristian. Mira, Cristian, ¿verdad que sí? Claro, Joseito, sí, sí. Así como te está diciendo el Chino. Ah, bueno, pues, si tú lo dices, dale pues, Chino. Una eternidad más tarde. Sí va, Joseito, estamos hablando. Eh, pero es Cristian, ¿y tú no me vas a venir a pagar lo que se llevó el Chino? ¿A pagar qué, Joseito? A pagar lo que vino a buscar el Chino. Él me dijo que tú, que tú lo ibas a pagar, que tú lo mandaste a buscar. ¿Que yo mandé a buscar? No, Joseito, tú estás equivocado, oye. Ningún equivocado, porque yo te pregunté y usted me dijo que sí. Bueno, yo sí te dije que sí, pero de lo que tú estabas discutiendo con el Chino, de que hamburguesa sí lleva hache. No, 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 yo no mandé a buscar nada. Fui a para acá, ¿no? Te volvió a enganchar el Chino, ¿vale? Vas a quebrar, Joseito. Ja, 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 ja. No, 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 no...